A las dos, 17.400, me dan 17.400 y yo pido 17.500, 17.500. ¿Qué me da los 17.500? ¿Están 17.400? ¿Están 17.400? ¿Están 17.400 a la una? 17.500. ¿Están 17.500? ¿Qué me da? 17.600. ¿Quién me da los 600? ¿Quién me da 600? ¿Quién me da los 600? ¿Quién me da 700? ¿Están 16.600? ¿Están 17.600 y pido 700? ¿Quién me da los 700? ¿Quién me da los 700? ¿Quién me da los 700? ¿Están 17.700? ¿Pido 800? ¿10.700? ¿17.700 a la una? 17.700. ¿A los dos? 17.800. ¿Quién me da los 900? ¿Están 17.900? ¿Están 17.800? ¿Están 17.900? ¿Quién me da los 700? ¿Están 17.800? ¿Están 17.900? ¿Están 17.900? ¿Quién me da los 800? ¿Quién me da los 800? ¿Quién me da los 800? 18.100. ¿Están 18.100? ¿Están 18.200? ¿Quién me da los 800? ¿Quién me da los 200? 200, 200, 200. ¿Quién me da 200? 200. ¿Quién me da los 18.300? Me dan 18.200 y yo pido 18.300. ¿Quién me da los 18.400? ¿Quién me da los 18.400? Por esta soberbia, soberbia novilla, por este animal auténticamente de concurso, por este Fórmula 1 de la Hostel. Me da los 18.400 y yo pido 18.500. ¿Quién me da los 18.600? Me dan 19.000 euros por esta tremenda novilla. Me dan 19.000 y yo pido 19.100. ¿Quién me da 19.100? Están 19.000. ¿Están 19.000? Pido 19.100. Están 19.000. Yo pido 19.100. Me dan 19.100. Pido 200. Están 19.100 y yo pido 19.200. ¿Quién me da 19.200? ¿Quién me da 19.500? ¿Quién me da 19.600? ¿Están 19.500? ¿Quién me da 19.600? 19.500. ¿Quién me da los 600? ¿Quién me da 19.500? ¿Están 19.500? ¿Están 19.500 a la una? 600. ¿Quién me da los 700? ¿Están 600? ¿Están 600? Pido 700. Me dan los 20.000. Me dan 20.000 por esta extraordinaria novilla. Me dan 20.000 euros por ella y yo pido 20.100. ¿Quién me da 20.100? Por esta tremenda, 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 tremenda novilla. Me dan 20.000 euros y yo pido 20.100. ¿20.100? ¿Quién me da los 20.100? ¿Están 20.000? ¿Están 20.000? ¿Están 20.000 a la una? 20.100. ¿Quién me da los 200? ¿Están 20.100? ¿Quién me da los 200? Me dan 21.000. Me dan 21.000 y yo pido 21.100. ¿Quién me da los 21.000? Me dan 21.100. ¿Quién me da los 21.100? ¿Quién me da los 21.100? ¿Están 21.000 euros? ¿A la una? 21.100. Pido 21.200. Me dan 21.100 y yo pido 21.200. ¿Pido 21.200? ¿Quién me da los 21.200? Me dan 21.500. Me dan 21.500. 21.500 euros. Pido 21.600. ¿Quién me da 21.600? ¿Están 21.500? ¿Están 21.500? Pido 600. ¿Quién me da los 21.500? ¿Están 21.500? Pido los 600. 21.500. 21.500 a la una. 21.500. A las dos. 21.600. 21.600. ¿Quién me da los 21.700? ¿Quién me da los 21.700? ¿Quién me da los 21.700? ¿Están 21.600? A la una. 21.600. ¿Quién me da los 21.700? Pido 700. ¿Quién me los da? Me dan 21.700. Pido 21.800. ¿Quién me da los 800? ¿Quién me da los 800? Están 21.700 y yo pido 21.800. Pido 21.800. Pido 21.800. ¿Quién me da 21.800? ¿está en 700? ¿está en 21.700 a la una? 21.800. ¿Quién me da los 900? ¿Quién me da los 900? ¿900? ¿900? ¿900? ¿Quién me da los 900? ¿está en 21.800? ¿está en 21.800 a la una? ¿está en 21.800 a las dos? ¿y está en 21.800 a las tres? ¿está en 21.800 a las tres? ¿está en 21.800 a las tres? ¿está en 21.800 a las tres?